Hola, mi nombre es Jacqueline Cruz, yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera vez que llegué aquí a la Universidad Pública de Navarra y a Pamplona fue hace tres años, como estudiante internacional, vine solo un semestre. Ahora actualmente estoy aquí haciendo un máster en intervención social, gracias a una beca que me ofertó de talento internacional, y pues estoy muy agradecida y me siento muy afortunada. Lo que yo destacaría de la Universidad Pública de Navarra es la amplia oferta académica que tiene, tanto en grados como en másteres oficiales y títulos propios. El profesorado tiene como que mucho vínculo y mucho contacto con los estudiantes, se comprometen, están muy comprometidos y además súper preparados. Recomendaría ampliamente mi experiencia a otros alumnos que quieran venir aquí, sobre todo porque la universidad te hace sentir acogido, incluso está ubicada en Pamplona, que es una ciudad pequeña, segura, tranquila, donde se disfruta el caminar, el andar en bici, todo casi lo puedes hacer caminando, todo está muy cercano. Y pues bueno, la UMNA yo pienso que es una universidad que siempre tiene las puertas abiertas para los estudiantes extranjeros y además muy bien recibidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!